La Unidad de Protección Civil Municipal de esta ciudad, tras registrar este martes por la mañana el movimiento telúrico, inmediatamente se activó el operativo coordinado con las diferentes corporaciones de auxilio y policíacas para verificar qué daños se registraron ante este fuerte fenómeno natural. Esteban Romero Medina, Jefe de Protección Civil Municipal, tras realizar esta supervisión en algunas agencias y comunidades de este municipio, hasta el momento los datos que han recabado solo son daños materiales y afortunadamente hay un saldo blanco al no registrarse alguna pérdida humana. Las afectaciones, según reportadas hasta este momento, son vidrios quebrados en algunos comercios del centro de la ciudad, así como en el Cinema Henry y el Hotel del Rancho, así como una barda derrumbada por el temblor en la casa de la señora Piedad Medina, ubicada en la esquina de Daniel Soto y Boulevard Manuel Ávila Camacho. Asimismo, hay un árbol de ficus caído en la calle Roberto Colorado, esquina Aldama. Se registraron asimismo fisuras en la vivienda de la reportera Rosa María Alvarado, ubicada en la calle Benito Juárez y Carranza, así como en las oficinas del periódico Visión de la Cuenca. Se reportaron también paredes de tablas roca afectadas en el Hotel Tustepe Plaza y unas fisuras en las instalaciones de las aulas de la Escuela del Llevo de la Comunidad del Papaloapan, informó Osvaldo Martínez Oropesa.